Música Muy buenos días tengan todos ustedes amigos de 21 a la carta en esta mañana de día viernes estamos con la sección nuestras empresas CDMIPE y también con el apoyo de la universidad doctor José Matías Delgado también con ello les tengo una enorme y grande sorpresa en esta mañana así que por favor vayan a traer esa libreta porque después de este corte comercial regresamos con una increíble sorpresa para ustedes ¡Golpemos! Música Estás viendo 21 a la carta Música El tiempo de preparación de esta receta será alrededor de unos 16 a 18 minutos la dificultad vamos a ponerla como un 2 y la ocasión vamos a dejarlo como un almuerzo vamos a beber nuestros irees Música Aceite, sal, aguacate, limón, lechuga, cebolla curtida, tomate, quesillo, casamiento, queso rallado, cilantro, cebolla, carne de res, crema y tortilla de harina Música Bueno amigos en esta mañana de día viernes tengo una sorpresa muy especial para todos ustedes así que tengo al restaurante Mil Sabores que es comida mexicana y tengo con nosotros a Cristian Meléndez que es el chef ejecutivo de la empresa por favor recibámoslo con un fuerte aplauso Cristian adelante por favor Cristian bienvenido ¿Cómo estás? Todo bien Kiki, agradecido de estar en el programa con usted Vaya me alegro que has venido así que bienvenido una vez más aquí a la cocina 21 a la carta realmente que estamos ansiosos por saber que es lo que vas a preparar con nosotros en esta mañana y también pues darte la más calurosa bienvenida y decirte que mi cocina es completamente tuya y que vecino ¿Qué vas a preparar? Bueno esta mañana lo que vamos a preparar es un borrito de res Ajá De carnita de res, algo picante para los que les gusta el picante Eso es rico Pues tenemos lo que es la carnita de res Ok, bueno contanos Esto estaba viendo que es una cebollita curtida ¿Cómo la curten? ¿Cómo la hacen? Eh, es con vinagre, la curtimos con vinagre blanco Es de, se puede también con manzana Ah, con vinagre de manzana, ok, ok Dependiendo ahí el gusto de la persona ¿verdad? Porque el blanco es un poquito más acidito que le da ese toque un poquito más ácido Exacto, entonces lo encurtimos con vinagre blanco y pues con cebollita, chilito jalapeño y la zanahoria Buenísimo, bueno mira Cristian contanos Y en este restaurante ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? Pues la verdad que lo que vamos a cocinar ahorita es lo que más me gusta cocinar ¿Te gusta hacer? Los borritos, exacto Los borritos, sí, porque veo que tienes una tortilla de harina y es como que Sí, más o menos tengo la idea de que vas a preparar unos borritos en esta mañana Así es Pero me encanta mucho la idea de que estés con nosotros aquí en el set Y que podamos, que yo más que todo pueda aprender de ti A preparar un buen borrito al estilo mexicano Así que, bueno Cristian, como te lo dije, bienvenido a la cocina 21 a la carta Te cedo la sala de mi cocina, así que, hola Tú te pasas para este lado de la tabla, que es la tabla principal Y tú más o menos me vas diciendo cómo vamos trabajando O cómo querés que vayamos haciendo las cosas Qué necesitas que yo haga por ti Que también es muy importante Así que, bueno, contanos ¿Qué trae este burrito? Los ingredientes, como ya lo dijo usted Este es carnita, carnita es el casamiento, la harina, queso y lechuga Eso es lo que está dentro del burrito Ok Y vamos a empezar cortando lo que es la carne Perfecto Veo que la carne también tiene como un adobo, tiene algo Sí, nosotros la dejamos en un adobo Es especial de ustedes, de la casa Exacto, ese es un adobo secreto Ajá Pero en su casita lo pueden poner a marinar con sal, pimienta y un poquito de consomé Ok Y ahí ya solo lo ponen a la sartén y listo Ok Dejan reposar por unos 30 minutitos Sí, por ahí Y ya se puede cocinar Ok, pues sí, en medio de lo que se hace todo lo demás Ya te encendí los fuegos de la plancha Así que ya más o menos está un poco caliente Así que ya va a ir estando lista para ti Vamos a cortar lo que es la carne Llenita y de ahí le hacemos cuadritos Ok, aquí te pongo un bol por si necesitas uno Decime, ¿qué te puedo hacer yo con la cebolla? La vamos a partir de uno Ok Y lo querés fino o lo querés más o menos, qué grosor Un poco grande Un poco Vale Contanos, ¿y de hace cuánto estás tú trabajando en este restaurante? Alrededor de un año Porque tengo, con mil sabores, tengo lo que es un año Ok Pero dentro de lo que es la comida mexicana pues ya tenemos ratito Ajá, o sea que esa es una sorpresa Ese es un as que viene debajo de la manga, Cristian Así es Bueno, contanos y cómo es que te ha gustado dentro de la rama culinaria ¿Qué te ha gustado esto de la comida mexicana? Pues la verdad que como la comida mexicana es bastante amplia Bastante diría yo Y entonces la diversidad de colores, aromas, comidas, etcétera Pues lo que llama bastante la atención Y pues siempre me ha gustado cocinar este tipo de comida Ok O sea que te gusta la comida picante Exacto El picante es bastante importante en lo que es la comida mexicana Ok, bueno, contame Ya siendo tú el chef de mil sabores ¿Cuál es la especialidad que tiene el restaurante? Pues la estamos haciendo ahorita Esos son los burritos también Aparte que es lo que más te gusta cocinar Que bueno Que bueno, que bueno Contame, ¿cuál también es uno de los platos estrellas que tiene mil sabores? La sopita de tortilla La sopa de tortilla es otra de las especialidades La sopa de tortilla es algo que es bastante peculiar en el restaurante Porque aparte de la presentación Ajá Los sabores La gente se queda con ganas de regresar Ok Y se van satisfechas Contame, Cristian ¿Y a dónde están ubicados ustedes como restaurante? Para que también toda la gente que está sintonizándonos ahora en esta mañana y a viernes Puedan ir precisamente hoy en la noche a comer con ustedes Pues estamos ubicados a un costado del parque de Antigua En Juzcatlán Ajá Pues la verdad no hay donde perderse Estamos a un lado cabal del parque central Ajá Y ahí está nuestro rostro Y dice mil sabores Pues ahí no hay donde perderse Ok La verdad es que es un lugar bien céntrico Para que las personas lleguen y disfruten de la comida Ok, buenísimo Vamos a agregarle lo que es la cebolla La cebolla Vale, perfecto Ahorita te la doy, Cristian Ahí te la doy Bueno, Cristian Y también contanos ¿De dónde te surgió a ti la idea, por ejemplo, de hacer del burrito La especialización del restaurante? Como a todos nos gusta comer La mayoría de personas lo que más les gusta es comer, ¿verdad? Ajá Entonces ese es uno de los platos pues que más satisfecho deja a las personas El burrito El burrito, la verdad porque es bastante grande Ajá Y si a usted le gusta comer mucho pues lo indicado es un burrito Ok Y por ejemplo, otras personas que tal vez O algún plato para alguna señorita que no le guste llenarse tanto ¿Qué nos puedes recomendar? Eh, pues lo que les puedo recomendar Para, tanto para mujeres serían lo que son las quesadillas o brindas Ah, me parece una muy buena opción Exacto, que si quieren comer un poquito ya más Algo light Algo ligero, exacto Ajá Serían las quesadillas Ok, qué bueno Esas, este, llevan lo que es burritos fritos y queso fundido Ok Y van con tortillas de harina y pues Bueno, mira, también por parte de este banner Esto, de lo que yo estoy viendo, de estos burritos se miran exquisitos, Cristian Y creo que ahorita como lo estamos viendo, amigos, realmente esto huele espectacular Es algo que no se lo pueden perder Y ahora en la noche puede ser una recomendación de salidas también para ustedes Para que puedan llegar a disfrutar de mil sabores Nosotros nos tenemos que ir a un corte comercial Pero volvemos con más Nosotros nos quedamos con Cristian Terminando de hacer este salteado de carne ¡Volvemos! Estás viendo 21 a la carta Bueno, amigos, nosotros seguimos todavía cocinando acá con Cristian Con el restaurante Mil Sabores de Comida Mexicana Con Cristian también, principalmente que es el chef ejecutivo del restaurante Nosotros hemos, así como no querido tocar muchas de las cosas Porque no queremos que se pierdan tampoco ningún detalle de esta increíble receta Que solo Cristian puede preparar siempre para nosotros Bueno, Cristian, bienvenido también una vez más nuevamente Así que esto realmente, Cristian, huele exquisito Contanos Y ahora, como restaurante mexicano Tienen que tener una buena salsa mexicana Contanos La verdad, manejamos tres tipos de salsa Ajá Empezando desde los que no comen el picante Hasta los que les gustan el arce ¡Wow! Entonces tenemos lo que es la salsita que es la que no pica Tenemos la media picante Y la que pica, de verdad, para los amantes del chile Ok, ¿y esa de qué la haces, Cristian? Pues esa lleva lo que es varios tipos de chiles Entre ellos está el habanero, el palameño ¡Muy bueno! Entre otros, ¿verdad? Ajá Este... Y ya con eso puede ser una... Solo con esos dos tipos de chiles ya se puede... Se puede ser una muy buena salsa Yo creo que estoy de acuerdo también contigo Si necesitas otro bol, aquí te lo voy poniendo Decime, ¿en qué más puedo irte ayudando, Cristian? Vamos a partir lo que es... El tomate Para el chimón Ok Para esta cebolla Exacto Ok Siempre en pronuncias ¿En ese mismo corte? Así es Ok, fabuloso Bueno, ajá Vaya, me estabas diciendo de habanero con... Con jalapeño Con jalapeño Con esos dos tipos de chiles ya en casita pueden hacer una salsa Pues le queda espectacular O no, y te creo, te creo Pero eso es lo bueno que tú también, por ejemplo, en el restaurante Mil Sabores Tú también tengas como esa personalificación Siempre de tus comidas Para darle a los clientes pues la mejor satisfacción posible Contanos, Cristian, ¿cuáles son los horarios que ustedes tienen en el restaurante? Pues estamos abiertos desde las 4 de la tarde, los 10 de semana Ajá De lunes a viernes, de 4 de la tarde a 10.30 Ok Y los fines de semana estamos lo que es desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche Ok Vamos a agregar lo que es el casamiento ya en la tortilla ya caliente Ok La cantidad es suficiente para... Entendiendo el gusto de las personas, ¿verdad? Pero tú hacelo como tú lo preparaste en el restaurante Porque eso es lo que también la gente quiere ver De cómo es que tú también lo estás preparando Como que si fuera un burrito para salir de una orden o una comanda de cocina Ah, sí Porque eso es lo importante Para que también toda la gente que te está viendo Y que está viendo también precisamente Que tú lo estás preparando acá con nosotros Se puedan echar el rollo de completamente Cómo es esta deliciosa cocina Que solamente tú sabes preparar con ese toque tan rico mexicano Bueno, aparte que me dijiste que te gustaban mucho los colores y sabores Y picantes y especies Por ejemplo, ¿hay alguna región de México que te guste más? En particular, preparar su comida Pues la verdad, el burrito es originario de Juárez Ah, muy bien El burrito es... Ahí fue donde inventaron el... Este famoso burrito Ajá Pues con personas del campo, la verdad Que les preparaban sus lunches para llevar Ajá Mira, qué buena información Porque yo, por ejemplo Jamás en mi vida hubiera sabido Si tú no me lo decías Que era una comida de jugar Y que es una comida también típica de la gente trabajadora Que es muy bueno Es como nosotros también aquí en el país Tenemos unas tortillas que se llaman chengas No sé si la has oído hablar o algo Pero es una comida típica de la gente que corta café Entonces eso es una tortilla que es más o menos de este tamaño Este también, esta por ejemplo es de harina Pero la otra es de maíz Entonces esto le ponen un montón de frijoles Para la gente que corta café Y es algo muy, muy rico ¿Nunca la has probado la chenga? Pues tuve la oportunidad de probarla Y la verdad que sí El sabor es bien diferente y es muy rico Mira, Cristian Y la sopa de tortilla, ¿cómo la preparan? La verdad que ese es un caldo de tomate A base de fondo de pollo Ok Y pues la verdad tiene bastantes... Me hace la crema, por favor Con gusto Vamos a agregar crema Vamos... Disculpa Cristian que te interrumpa Vamos a dejar a Cristian que todavía siga salteando la carne Mientras nosotros nos vamos a saludar A nuestros amigos televidentes del día de ahora Veamos quiénes son Nuestros amigos a saludar en esta mañana de día viernes Son Amber Doñán, Lupita Montesino y Lucero Vázquez Muchísimas gracias amigos y amigas por esta fiel sintonía Que sin ustedes nosotros no teníamos nada Nosotros continuamos con la receta Muchísimas gracias Muchísimas gracias amigos nuevamente por esta fiel sintonía que siempre tienen con nosotros Y también muchísimas gracias por esas buenas reseñas en nuestras redes sociales Nosotros continuamos con Cristian con el restaurante Mil Sabores de Comida Mexicana Así que Cristian parece que más o menos ha terminado el burrito Pero todavía le faltan un par de cosas para terminar esta especialización de la casa Cristian por favor Contanos Vamos a lo que es a sellar ya el burrito Ya está terminado Ok Lo vamos a poner en la planchita Ok Que se sell Creo que le has puesto dos tortillas Sí Lleva dos tortillas para que sea la refuerce y pues sea mayor Qué rico Qué rico Cristian De verdad que ha sido un honor completamente para nosotros también De que hayas podido venir siempre al programa Y que nos puedas haber enseñado todas estas cosas ricas que tiene el restaurante Mil Sabores Así que no sé si todavía tiene suficiente fuego la plancha O le damos todavía un poquito más Pero mira qué bonita forma O sea amigos de verdad que se mira con una bastante consistencia Se mira un burrito muy rico Muy apretador Que es algo que de verdad amigos en esta mañana de día viernes Es una recomendación también para todos ustedes amigos Para que vayan a ese restaurante Mil Sabores Ubicado en el antiguo Cucatlan Cerca del parque ¿no? Así es A un costado del parque A un costado del parque Así que amigos Ustedes tienen una de las mejores referencias Y uno de los mejores sabores de comida mexicana Acá dentro del país Realmente es algo que no se lo pueden perder Porque solo acá en 21 a la carta Y también con el restaurante Mil Sabores Nosotros podemos darle cuenta y fe De lo que están sucediendo acá dentro del programa Con Cristian ante todo Que también es nuestro chef ejecutivo Así que Cristian De verdad Estoy muy agradecido que haya venido siempre con nosotros Y que podamos siempre disfrutar de esta Culinaria comida Bueno no es culinaria comida Sino que es de esta preparación culinaria Directamente desde México Ahora bien También Quiero hablarles también un poco amigos Sobre que acá yo también tengo un menú Que es del restaurante Mil Sabores Y realmente les digo Vean Le voy a abrir a ustedes también Esta parte del menú Para que ustedes también puedan ver Que para comenzar El restaurante Mil Sabores También tienen nachos Tienen una sopa de tortilla Los precios están súper buenos Sumamente competitivos Y también los platos fuertes Tienen una torta veracruzana No les voy a decir que lleva Porque realmente son ustedes Los que tienen que ir al restaurante Y darse cuenta De esta exquisiteza culinaria mexicana También los burritos Que acá con Cristian Se los estamos precesando Los tacos Que de verdad A mi ya me están Como quedando a la tripa Un poco de hambre A querer ir Y también lo que estaba recomendando También Cristian Cristian perdón Para las señoritas Que quieren comer algo live Que quieren también salir un poco de lo común Acá están las quesadillas Que estaba hablando Nuestro amigo Cristian Y también Hay un churrasco con chorizo Que realmente Es un plato que tampoco No se lo pueden perder Y también hay un típico Y una cantidad de bebidas También Para poderla mezclar Amigos Yo los voy dejando con esto Y también con la presentación Del burrito De nuestro amigo Cristian Así que amigos Cristian ¿Lo vas a partir el burrito? ¿O se deja la presentación? ¿Cómo es la presentación del burrito? Pues si Lo vamos a partir Y ahí se corta justamente por la mitad Ya se pone sobre el plato Amigos Vean que también Esta es una de las buenas Y de las mejores presentaciones Que también el restaurante Mil sabores Puede hacer siempre con ustedes Así que muchísimas gracias Cristian De verdad Por haber venido Acá Al restaurante Mil sabores Nosotros nos tenemos que ir A un corte comercial Pero ya volvemos No se nos vayan Estás viendo 21 a la carta Bueno amigos Estamos con Cristian Del restaurante Mil sabores De comida mexicana Así que bienvenida Al programa Cristian Así que No pues de nada También por venir A presentarnos Estos deliciosos platillos Ella es la dueña Del restaurante Mil sabores Así que también Cristian Nos va a explicar También un poco Sobre las redes sociales Cuéntanos Cristian ¿Dónde están ubicados Nuevamente? Estamos ubicados A un costado Del parque central De Antiguo Cochaplan Estamos en un lugar Súper seguro Se van a dar Una vuelticita al parque De repente Van a comer Ahí tranquilos Qué rico Qué rico Bueno contale Cuáles son sus números De teléfono Para que también nosotros Y también todos nuestros amigos televidentes También te puedan contactar Aquí Puedan hacer reservaciones Porque estoy seguro Que no solamente Te pueden hacer reservaciones Como generales al público Sino también como empresa Que quieran llegar A exponer sus cosas O reservaciones empresariales O todo lo demás ¿Cuáles son sus números de teléfono? Es 2542-9571 Ahí nos pueden contactar Por si acaso De repente Quieren celebrar un cumpleaños Pueden reservar Varias mesas Todo el restaurante Alguna Después de soltera Baby shower De repente O sea Súper chivo Para que reserven El restaurante Y llegan ahí Al estilo mexicano A la celebración Buenísimo Amigos Esto también es muy importante Que también ustedes lo sepan Para que también puedan tener Ese contacto De comida mexicana De tanto que a nosotros También como salvadoreños Nos gusta Contanos Redes sociales Nos pueden encontrar Como mil sabores Comida mexicana De igual forma También les quería comentar Que por si de repente Ustedes en sus casas En el trabajo Están pensando En hacer alguna celebración Alguna reunioncita También tenemos Taquizas a domicilio Buenísimo Vamos a donde ustedes Les llevamos el sabor mexicano Buenísimo A donde ustedes Están celebrando Este Y eso Bueno También tenemos Un servicio de catering Catering tradicional Así que estamos ahí Para lo que ustedes deseen Bueno amigos Esta es la información Que mil sabores Nos han venido a brindar Y también con estas especialidades Y exquisites De comida mexicana Amigos Espero que hayan disfrutado De esta receta Y de este También de este programa Junto con todos nosotros Y también junto con Crisia Muchísimas gracias Por haber venido También al programa Y también a Crisia Dándole un fuerte Agradecimiento Por habernos venido A mostrar La nueva especialización De la casa Amigos Espero que tengan Un feliz fin de semana Muchísimas gracias Por su cierta hintonía Nosotros nos vemos El día lunes Pórtense bien Muchísimas bendiciones Y gracias nuevamente Por venir a mostrarnos Estas ricas comidas Una cosita más Es que todos los fines de semana Tenemos promociones Así que los esperamos también Amigos Ya lo sabe Vaya al restaurante Mil sabores En este día viernes Y vaya a darse una vuelta Por allá Y descubra Todos estos mil sabores Que el restaurante Puede brindar Pórtense bien Nos vemos la próxima semana